Hola a todos, bienvenidos a la clase de español. Esta es la clase número 28. Hoy vamos a hablar acerca de las estaciones. Las cuatro estaciones. 1. La primavera. 2. El verano. 3. El otoño. 4. El invierno. 4. La primavera. 5. La primavera. 6. El verano. 7. El verano. 8. El otoño. 9. El otoño. 10. El otoño. 10. El invierno. 10. El invierno. 11. La primavera. 11. La primavera. 12. El verano. 14. El verano. 15. El otoño. 15. El otoño. 16. El otoño. 16. El otoño. El invierno El invierno Recordemos los meses del año y las estaciones. Los meses del año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre El invierno Diciembre Enero Y Febrero La primavera Marzo Abril Mayo El verano Junio Julio Agosto El otoño Septiembre Octubre Noviembre Preguntas Fixe PrEP ¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es la primavera ¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es el verano ¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es el otoño ¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es el invierno Recordemos que el invierno sucede en el mes de diciembre, enero y febrero El invierno La primavera ocurre en marzo, abril y mayo La primavera El verano en junio, julio y agosto El verano Y el otoño en septiembre, octubre y noviembre El otoño ¿Te gusta la primavera? Sí, me gusta la primavera No, no me gusta la primavera ¿Te gusta el verano? Sí, me gusta el verano No, no me gusta el verano ¿Te gusta el otoño? Sí, me gusta el otoño No, no me gusta el otoño ¿Te gusta el invierno? Sí, me gusta el invierno No, no me gusta el invierno Esto ha sido todo amigos Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado Comenta y comparte Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com Bueno, hemos llegado al final de la clase número 28 Donde estudiamos las estaciones en español Espero verte en la clase número 29 Hasta pronto amigos